Música Maestro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Todavía no hables. Voy a grabar recién. Estoy conectando para que se transmita por YouTube y también se grabe. ¿De acuerdo? Un ratito, tres, dos, uno. Ya debe estar. Ahora sí. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Les saluda Gloria Costillo desde Lima, Perú. Estamos en una tertulia que es Pregúntame, el tema es Pregúntame de hipnosis, con el maestro Aurelio Mejía, especialista justamente en este tema de hipnosis introspectiva, hace más de 30 años. Entonces, él quiere dialogar con ustedes, que ustedes lo conozcan un poquito más, que él también lo conozca a ustedes y hagan sus preguntas. Ya les dije que sean breves, concisas, para que en estos 30 minutos que vamos a estar juntos, podamos resolverlo. A ver, vaya levantando la manito, la manito se resuelve, se levanta en donde dice, ¿dónde dice qué? ¿Dónde dice levantar la manita? ¿Dónde más va a ser? No, creo que dice aplicaciones, ¿no? No, no, dice ahí, no está. O no sé, bueno, me levanta su mano así nomás. Sí, porque no sé cómo se levanta la manita, la verdad. ¿Ok? ¿Quién quiere hacer preguntas? Acá está, Eoncio. Abre tu micrófono, por favor. Buenas noches, señor Aurelio, de Tumbe, Perú. Tengo una pregunta que hacer. Es respecto a lo siguiente. ¿La eficacia de la hipnoterapia está en relación directa al número de sesiones? No, yo normalmente solo hago una sesión, solo una. Y la eficacia está demostrada en los testimonios que comparto en YouTube. Busque Aurelio Mejía, testimonio. Y ahí le demuestran la eficacia con una sola sesión. Raras veces dos. Pero muy ocasional. Correcto, Aurelio. Muchas gracias. ¿Alguien va a preguntar? Yo. A ver por ahí, Ángel Bairón. Sí, muy buenas noches, don Aurelio. Bairón Hernández, ¿me escucha, verdad? Sí, te estoy escuchando y me doy cuenta que estás haciendo publicidad. Colgate. Trabajo ahí, laboro ahí. Y no me dio tiempo de cambiarme. Ay, qué problema, hay que le haga publicidad. No hay problema, ¿verdad? Ok. Don Aurelio, Bairón Hernández, de Nicaragua. Mi pregunta es la siguiente, don Aurelio. He observado que hay un antes y un después en la forma de tratar al paciente a partir de la pandemia. Por ejemplo, antes de la pandemia, usted trabajaba más con el paciente en vivo. Hoy en día, por la pandemia, por lo que ha sucedido, se tiene que trabajar más en línea. Entonces, cuando se trabajaba, cuando usted tenía antes al paciente, yo logré observar en todos los estudios que he hecho de usted, que usted hurgaba más en el paciente. Por ejemplo, buscaba, si es posible, llegar a vidas anteriores buscando el origen del problema que usted quiere solucionar, que usted quería solucionar. Hoy en día, como probablemente por cuestiones de tiempo, usted trabaja más con el guía o con el familiar fallecido del paciente. Y observo que usted directamente le pide al familiar fallecido la ayuda, de que nos ayude a solucionar de una vez el problema que estamos intentando solucionar. Sin necesidad de meternos allá al fondo a buscar el origen del problema que originó. Entonces, mi pregunta es, ¿esto funciona de la misma manera en el paciente? ¿El resultado es el mismo? Bueno, usted hizo varias preguntas en una, por lo tanto le va a responder varias respuestas. Una, la diferencia entre la hipnosis presencial y la hipnosis virtual es prácticamente ninguna. Empecemos. En la hipnosis virtual yo tengo al paciente al frente, sentado. En la hipnosis virtual también lo tengo al frente sentado o acostado. En la hipnosis presencial la persona tiene que venir de otra ciudad o de su misma ciudad, llega acalorada, llega tensionada, entonces la tengo que relajar, ofrecerle un café, ponerle conversación para romper el hielo. Porque la persona no está en su zona de confort y a lo mejor tuvo que pagar mucho por el tiquete porque personas venían de otras ciudades, incluso a veces de otros países. Ya en la hipnosis virtual eso no ocurre. Tres, en la hipnosis presencial yo le digo en cierto momento, cierra los ojos. En la hipnosis virtual yo también le digo cierra los ojos. Por lo tanto no me ve. En la hipnosis presencial yo le digo ahora piensa en algún momento de tu vida que te haya afectado, que te haya sentido mal. En la hipnosis virtual yo le digo lo mismo. Ahora en cuanto a escarbar, mi abuelo decía, si ya encontraste lo que estaba buscando, ¿para qué sigues escarbando? Las cosas hay que buscarlas donde se perdieron. Y si la persona dice, ya la encontré, ¿para qué le digo yo? Sigue buscando en tus vidas pasadas a ver si la vuelves a encontrar. No, ya la encontró. Entonces, es cierto que ya hacemos las cosas más eficientes, más rápido. Pero es que eso ocurre en muchos ámbitos. Yo me acuerdo cuando comenzó la cirugía, por ahí en la época de las cavernas, que se hacía con piedras afiladas. Y había que esperar a que el ayudante afilara bien esa piedra para poder hacer los cortes en el tejido del paciente. Y la anestesia era muy demorada porque era a base de unos golpes y con unos garrotes. Y a veces le iba la mano al anestesista y entonces ya tenía que venir el funerario. No, ya eso ha cambiado mucho. Ya no son bisturíes mecánicos, sino que ya muchos son bisturíes de rayo láser que al mismo tiempo que cortan, cicatrizan, cauterizan. Antiguamente había que hacer una rajadura y hacer todo lo que hay que hacer en el campo operatorio y luego coser. Y eso se demoraba también mientras los ayudantes, porque a veces no era el mismo cirugano el que cosía, sino un asistente. Y había que esperar un tiempo de recuperación. Ya hoy no, ya hoy eso lo hacen con la paroscopia. Un ejemplo real. A mí me operaron dos hernias inguinales, dos. Me operaron por la mañana y al mediodía yo ya estaba en mi consultorio atendiendo. Mi hijo es cirujano. Mi otro hijo también es médico. Y se pusieron las manos en la cabeza cuando me vieron en el consultorio trabajando. Pero si lo operamos esta mañana, sí, ya me operaron. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya está operado por la paroscopia. En cambio, antiguamente había que esperar mucho. Igual aquí, la hipnosis en la técnica exploratoria hemos ido cambiando, hemos ido mejorando. Ya no nos demoramos las tres horas que acostumbrábamos hace diez años. Ya nos demoramos si acaso hora y media. Exacto. Y el resultado es igual. Sí. Perfecto. Ya la inducción hace diez años, la mera inducción demoraba fácilmente quince, veinte minutos. Ya hoy en día demora cuarenta segundos o un minuto. Sí, sí. Así he observado que todo está mal. La técnica ha evolucionado en tiempo. Exacto. Cuando empezamos hasta cuarenta minutos, Aurelio. Bueno, cuando empecé yo hasta cuarenta minutos me demoraba. Porque aplicaba todas las inducciones que me habían enseñado. Pero luego con la práctica ya pues se hace más fácil. ¿Alguien más va a hacer preguntas? Buenas noches. Hola. Espera que Marco Hugo levantó la mano. Abra tu micrófono Hugo, por favor. Después sigue su marco. Marco. Hola, Hugo. Hugo. Ah, Hugo, perdón. Un gusto enorme verle por lo menos por este medio. Una preguntita que me... ¿Dónde estás, Hugo? ¿Dónde ubicas? Estoy de Ecuador de la ciudad de La Tacunga. Ok. El año pasado estuvo en Cuenca Aurelio, ¿cierto? En Guayaquil. En Guayaquil, ¿no? Estuve en Guayaquil. Ah, ok. El año anterior estuvo en Cuenca. Sí. Una pregunta, maestro. Mi incógnita es, no, yo soy un seguidor de usted, pero, ¿cuál es, al estar llevando a la persona ya en estado de trance, ¿por qué esa cuenta vamos a contar del 1 hasta el 5? O sea, esa es mi inquietud. ¿Qué tiene en su mente? ¿Qué piensa en ese momento que está contando del 1 al 5? Eso es, muchas gracias. Mira, uno tiene manías cuando comienza, manías que le aprendió a otro maníaco, como el tocar la frente, el contar de 1 a 5, eso ha sido clásico en los métodos convencionales de hipnosis. En realidad, no habría necesidad de contar, pero seguí con la manía y a veces no cuento hasta 5, sino hasta 3. Y a veces ni siquiera cuento hasta 3, sino que le cuento los cuentos de mi abuelo. No, son manías. Son tics que uno va tomando. Como decía mi abuelo, cada perro tiene la manera de sacudirse distinta de las pulgas. Claro, en todo caso, si no lo cuentas, vas a tener los mismos resultados. Sí. Sin embargo, vas a tener que admitir, Hugo, que el contar para nosotros tiene un mensaje de, o sea, ya he aprendido, en que es algo que se va a completar, ¿no? Hasta la mamá cuando está con la chancla, a la una, a la dos, a los tres se la voy a dar, ¿no? O sea, ya sabemos que después de una, de una, de contar, hay un resultado. entonces, quizás por eso es que nosotros también utilizamos la enseñanza de contar, porque es algo que ya la mente lo tiene ahí grabado. ¿Ok? Marco, adelante. Gracias, Hugo. Buenas noches. Buenas noches, Gloria. Maestro Aurelio, buenas noches. Soy Marco Antonio Puerta de Perú, alumno suyo, en su última visita a nuestro país, y quería saber su opinión respecto a algunos pacientes que yo he tenido, han, pues, me han visitado por, generalmente, problemas que viven dentro del seno familiar. Hay mucho, mucha negatividad, personas tóxicas que son familiares directos, y de la sesión salen, pues, bastante tranquilos, restablecidos, pero vuelven a ese ambiente lleno de toxicidad, digamos, de estímulos negativos con estas personas con las cuales tiene que convivir en el día a día. Entonces, me ha sucedido que algunas personas vuelven porque se han sentido mucho mejor, pero al volver a su seno familiar se encuentran nuevamente con esos problemas. ¿Qué nos podría decir usted al respecto para ayudar de la mejor manera a este tipo de pacientes? Usted mismo dio la respuesta. Sí. Mi abuelo decía, si tu familia te está reenfermando de gripa, aléjate por un tiempo de tu familia hasta que tu organismo ya esté completamente sano. Si la persona vuelve a ese punto donde le dicen usted no sirve para nada, usted es una perra, una prostituta, váyase más bien para donde vino. es cierto que la persona vuelve otra vez a perder lo que se le hizo en la terapia, pero también depende de los mensajes que le demos en la terapia. A palabras necias, oídos sordos y ojos que no ven, corazón que no siente. si usted siente que el tío o la tía o el sobrino la están haciendo sentir mal, por lo menos aléjese un tiempo de esa tía o de ese sobrino porque no podemos cambiar a la tía al sobrino y al seno familiar. Ojalá pudiéramos. Entonces, igual que una persona, un médico convencional, cuando te trata una enfermedad contagiosa que la adquiriste en el seno familiar, te dice, yo le voy a mandar estos medicamentos, pero, pero, de ese unas vacaciones. Aléjese, por un tiempo de ese seno familiar que tiene esa enfermedad contagiosa porque a lo mejor vuelve y lo contagian. Entonces, si vuelve después de las vacaciones y se encuentra con el mismo escenario, podría no suceder lo mismo. Pero mire que ya estamos hablando en el campo de los suponcios. Supongamos que volvió, supongamos que lo volvieron a contagiar, supongamos que tal cosa. Ya depende de la persona de lo que tú llames seno familiar. Porque si seno familiar es que la persona está soltera, vive con los hermanos, vive con la mamá, vive con el papá, vive con la abuelita y son como perros y gatos peleando, pues esta persona se va a tener que independizar de esa casa. Si el seno familiar es la esposa, y la esposa es súper celosa. ¿Usted dónde estaba? ¿Por qué se demoró? ¿Qué es esa risita? ¿Qué es uno de los mensajes en el WhatsApp? Cámbienme esa historia por una película de vaqueros que esa no se la creo. Es lógico que es, ahí no toca más que el divorcio, la separación o aguantarse así, pero la persona tiene que tomar conciencia de qué es lo que le enferma. El terapeuta no es un mago que tiene una varita mágica cambiando a todo el seno familiar. Le ayuda a tomar conciencia. Gloria va a dar una opinión. Sí. ¿Me permites, Marco, como yo lo trabajo, es haciendo que el paciente aprenda a identificar cómo es la persona con lo que vive, que él sepa que esa persona es como es, ¿me entiendes? Y que él no tiene por qué permitir que esa mala vibra, mala energía entre en él. Porque es cierto que si a mí me afecta que ese señor me insulte es porque yo le presté oídos. Porque por eso dice oídos sordos, a la hora de decir oídos sordos. Entonces, hay que educar a la persona, al paciente, para que aprenda a lidiar con ellos, que entienda que si tu mamá es neurótica e insulta, pues es una loca, a la loca no se le hace caso. O sea, si ella entiende que todos son piedras, que no espere tener jugo de ellos. ¿Me entiendes? Es la parte en la cual yo trabajo. Es algo que nosotros el domingo vamos a tratar en el café con Aurelio justamente el tema de las adicciones con el esto. En las adicciones ya es algo diferente. ¿Por qué? Porque ahí mi cuerpo y mi alma todo está enfermo. En cambio, en lo que tratamos nosotros con los pacientes generalmente es principalmente el alma y los pensamientos, ¿no? Pero, como dice Aurelio, es importante que órdenes les dejes. Son unas órdenes contundentes, son unas órdenes, porque en trance tú sabes que le puedes decir y dar órdenes como quieras. Entonces, le das unas órdenes como dice el maestro contundentes, ya no debería afectarle lo que el otro dice. ¿Ok? Es mi opinión. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Ok. ¿Alguien más va a preguntar? Ya estamos. Uy, ya vamos a, nos queda diez minutos de tiempo. Yo, Lorita, yo, Lorita. Que yermina, adelante. Sí, sí, sí. Maestro Aurelio, buenas noches. Le habla su alumna de antes de la pandemia. Soy de Arequipa, Perú. Sí, maestro. y ya aplicando siempre sus, sus enseñanzas, su forma de trabajar y y justamente también me llamó la atención en los primeros años el conteo, ¿no? El conteo que así hasta cinco, ¿no? Era como un un mecanismo que y el dedito en la frente. Claro, ya como dice Gloria, ya con el tiempo ya ni lo contamos. Yo en mi, en mi caso, ya ni lo cuento, ya relájate, ciro los ojos, empiezo. Entonces, ya eso se suma, ¿no? Ya a minutos se podría decir. Pero quería preguntarle algo, este maestro Aurelio. Hay un tiempo, ¿no? Un tiempo estimado, ¿no? Para que un paciente esté bajo trance algún tiempo, ¿no? Un tiempo limitado o es que hay que seguirle. Vea, hay que seguirle. No importa que la persona tenga los ojos abiertos. No importa que la persona diga yo no me he ido para ninguna parte. No importa que la persona diga yo no me he dormido. Usted siga haciendo su proceso como si tal hasta que la persona ya deja de poner resistencia, deja de poner obstáculos. No espere que se encienda una luz verde indicando que ya está en trance nivel 3. No, la terapia no se basa en trances. La terapia comienza desde la entrevista rompiendo esquemas, rompiendo ideas limitantes. Y la persona viene esa que usted le ayude a hacer una terapia, no viene a que usted la hipnotice, porque para eso está Tom y Camo y están también Mandrake, el mago. Sí, pues, porque a veces no, ¿qué siento? ¿qué veo? No, no sé, a veces como que ellos quieren ver otra cosa y no vamos al meollo del asunto que viene a ser su enfermedad, su problema, ¿no? La raíz de sus inquietudes, lo que ella quiere superar, o la persona. La terapia que yo hice hace dos horas y que no puedo compartir, en ningún momento la persona entró en trance. No la pasamos conversando, no entró en trance y al final me dijo, Aurelio, quedé feliz, me siento muy bien. Y en ningún, sí le cerró los ojos cuando le dije cerrar los ojos, pero al momentico los abrió y seguimos con los ojos abiertos, como una especie de tertulia. Claro, la catarsis es otra forma de terapia. Ajá, sí, sí, Y si tienes a un especialista que te va dirigiendo y esto y lo otro, igual logras el éxito. ¿Ok? Gracias. Gracias. Gracias, ministro. Un abrazo. Acá tengo un, dejaré mi pregunta de sobre acá. Distinguirí, ¿cómo se distinguiría entre un recuerdo real recuperado durante la hipnosis y uno que podría ser producto de la imaginación del paciente? Mire, en medicina convencional existe algo que llaman los placebos. Es algo que terapéuticamente, químicamente no tiene ningún valor. Son pastillitas de harina, de azúcar o de cualquier sustancia inerte que no cause daño en el sujeto. Y uno diría, ah, pues si no causa daño y es inerte tampoco le va a ser bien. No, si le va a ser mucho bien y eso está ya muy estudiado por la ciencia. Eso lo descubrió un médico francés, el doctor Cowie, el valor terapéutico de los placebos. Pues resulta que cuando le están recetando o administrando eso en el hospital al sujeto, no le dicen, este es el medicamento real, simplemente la enfermera llega con una charola, con esa pildorita ahí y con toda la parcimonía se le entrega a don Emilio que es muy subestivo. Don Emilio se la toma y dice, vio, no me creían, ahora que sí me dieron lo que yo estaba pidiendo, ah, como me siento de bien, vea como me muevo, ya no me duele nada. La enfermera le guiña un ojo al médico y el médico le vuelve y le guiña a otro más o menos así para que forma unidad. Era un placebo, pero funciona. ¿Qué importa saber de dónde viene el agua que calmó tu sed y salvó tu vida? ¿Qué importa saber si era agua real o era agua sintética? Ya está respondida la amiga. Acá tengo otra respuesta que sí viene a ver cuándo son los estudiantes del curso que vas a dar en Lima, ¿no? Bueno, eso lo respondo yo porque el maestro no sabe. El maestro acaba de regresar, ha estado por Alemania. ¿Dónde más has estado, maestro? Alemania, Francia, Alemania, Francia, Granada, Toledo, Barcelona, Madrid. Madrid. Estaba en Colonia, estaba en varias ciudades. Lleva su aprendizaje, ahora lo enseña a nivel mundial. Algo que he estado en, ¿dónde es puro oro? ¿Cómo se llama, maestro? En Emiratos Árabes, también. En Dubái también estuve haciendo el curso. Claro, en Dubái, ¿dónde no has estado? En Chile también he estado, porque ahí están preguntas que por qué no he ido a Chile. Yo sí he estado en Santiago y he estado en el cañón del, en el cajón del Maipo y he comido de los peces que comía el poeta. ¿Dictaste curso en Chile? En Chile yo dicté curso. Ah, mire, cómo reclaman, ¿no? Bueno, Carmen, las clases van a ser el 20, 21, 22 y 23. El día 23 todos los participantes, todos los alumnos se van a dedicar a practicar con pacientes reales, con pacientes de la calle, porque durante los tres primeros días participan entre ellos y con el maestro y todo, ¿no? Pero el cuarto día full solamente con pacientes externos, ¿no? También me están preguntando qué requisitos tienen que tener para que puedan llevar el curso. ¿Qué edad y qué requisitos? Me están preguntando Aurelio. Eso sí lo puede contestar. Hay dos preguntas. Primero, que si la hipnosis tiene peligro. Ninguno. Eso es como preguntarle a alguien que si la meditación tiene peligro. La meditación no tiene peligro. Y la hipnosis es una meditación, pero en este caso ayudada, asistida por el terapeuta, pero es una meditación inducida. Esa es la primera pregunta, no tiene peligros. La segunda... ¿Qué edad pueden participar para estudiar? Desde que tenga nivel de conciencia para entender, no importa la edad. En el caso de mi nieto, que va a cumplir diez años, él podría asistir, porque él superentiende todo. Pero hay personas que tienen quince años, hay que explicarles mucho, casi que no entienden. Pero no es el hecho de que entienda o no entienda, porque muchos entienden y podrían entrar a una universidad a estudiar arquitectura y no entran a pesar de que entienden que es una plancha, que es un andamio, que es cemento, pero no les provoca, no les interesa, no tienen vocación de arquitectos. Igual aquí, se necesita vocación de terapeuta, vocación de ayuda a los demás. Claro, eso sería el requisito entonces, que tengan esa vocación. Es como un don. Yo todo el tiempo también digo, o sea, no vayas a estudiar la hipnosis pensando en que ese es un negocio. Tienes que ir pensando en el poder que vas a tener en tus manos para ayudar a las demás personas, para ayudarte tú mismo, porque uno empieza por uno, ¿verdad? También están preguntando si la hipnosis ayuda para aprender idiomas, sacar ese miedo de no poder invitar. Eso sí, mire que usted dio la respuesta. Primero, aprender idioma. Segundo, miedo. ¿Qué relación hay entre miedo y aprender idioma? Primero, vamos al momento en el que todo esto fue creado, acaban de colocar a todos los habitantes en todos los continentes. Nada tiene nombres, nada. Pero ciertos indígenas aquí, en España, empezaron a decir árbol, puerta, ventana, arroz, zanahoria. Resulta que otros indígenas por ahí en Australia empezaron a decir window, door, carrots, hielo, water. ¿Qué quiere decir? Que los idiomas son nombres que les pusieron a las mismas cosas, pero nombres distintos. O sea, que no hay una regla gramatical para ya aprender alemán o para aprender ruso, empezando desde el español. ¿En qué forma tengo que torcer la lengua y qué vocales cambiar para que eso sea ruso? No, no se trata de cambiar vocales ni torcer la lengua. Es de memoria. Así como al niño en España o en Argentina le muestran cada cosa y le pronuncian maus, agua, abuela y además de que se lo muestran se lo pronuncian y él va memorizando. Entonces, un idioma es una memorización que se tiene de unos sonidos que le dan nombre a ciertas cosas. Ese es el idioma. Entonces, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es el temor a que se burlen, el temor a pronunciar mal. Esa es la dificultad. Si la persona se soltara a hablar no importa que se equivoque porque es que los niños hablan y a ellos no les importa si equivocan. Incluso a veces los niños tienen más lógica que los adultos. Arman las frases sin verbos irregulares. Fueron los adultos los que inventaron esos verbos los irregulares. Pero observen cómo habla un niño. Habla natural. Y ellos saben puede que el abuelito se burle un poquito del niño porque pronunció mal una cosa. Pero el niño no le para bolas. En cambio, el adulto él mismo se tropieza, él mismo se pone obstáculos. No, no voy a decir eso porque se burlan de mí. No voy a decir eso porque van a ser bullying. Entonces, es más que todo es el problema la dificultad para aprender el idioma. Entonces, de repente, eliminando ese miedo, como dice acá, ese temor a que nos juzguen o que nos critiquen, pudiéramos aprender, Porque he visto a los gringos, ellos hablan su castellano, pero pésimo, pero lo hablan y lo van practicando. ¿No? Nosotros, ay no, qué vamos a hacer ridículo, pero creo que somos los latinos, ¿ah? Porque ellos, como sea, se equivocan, pero y siguen, y siguen hablando y aprenden más rápido el castellano. Puede ser, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? La última pregunta porque ya nos vamos. Hola, ¿cómo está? Linda. Muy buenas noches, un gusto en conocerlo. No lo veo ahorita. ¿Cómo que no me ve? Ahora sí la estoy viendo. Ah, bueno. ¿Dónde estás? Soy venezolano, pero estoy acá en Santiago de Chile, por eso le dije, ¿cuándo va a venir a Chile que quiero hacer el curso con usted? Bueno, este Aurelio llegó a Chile antes que tú. Sí, esa es la cuestión hace tanto tiempo. No, 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 antes que yo no. Ella llegó primero que yo, mire que ya está hablando en el acento chileno. Ella no está hablando a lo maduro. ¿Está en chileno? ¿Está en chileno? ¿Está en el hogar? ¿Está en el hogar? ¿Está en el hogar? ¿Está en el hogar? llevo siete años acá, ya hablo chileno. Entonces, estoy pensando si ir a Perú porque igual es bastante costoso. Pero me queda más cerca, pero me queda más cerca que ir a Bogotá. Pues sí, pues antes le... Esperemos, si no me voy en bu, en caballo, en yegua, voy a... Linda, Linda, en los cursos que ha hecho Aurelio acá en Petru, ha venido de Argentina, ha venido de Estados Unidos. Tienen dinero, ¿cierto? Sí, es cierto. Ya está con una creencia limitante, está con una creencia limitante. Sí, ¿me entiendes? Porque tú estás diciendo que ya que es caro... No le estoy diciendo que voy a ir en burro, en bu, como sea, ya quiero ir porque tengo como un año esperando para hacer ese curso. Puede venir poco a poco, puede venir avanzando poco a poco. Voy a poner carpas, voy a poner carpas para los que... Voy a hacer una rifa y todo. Ya, bueno, para no darle larga al asunto, igual tengo varias preguntas, pero... Haga la otra, hágala, ¿qué problema? Hágalá. ¿Sí? ¿Hago todas las preguntas? Yo no sé si todas las, pero haga otra. Ya, bueno, mire, ¿cómo sabemos cuando la persona tiene un desencarnado? Primero, ¿qué es un desencarnado? O sea, un muerto encima. ¿Un muerto qué? Un muerto, cuando tiene un muerto encima. O sea, he visto que hay varias personas que tienen, digamos, el hermanito muerto. Bueno, eso es lo que yo he visto. Está el desencarnado, todavía con la persona. ¿Sí me está entendiendo la pregunta? Sí, no, lo estoy entendiendo. Ese es un tema interesante y es complejo, porque primero hay que demostrar si los espíritus resisten. ¿Usted capta rapidito cuando hay un desencarnado? Entonces, claro, yo sé que tiene mucha experiencia y ya capta, pero por ejemplo, una persona que va recién empezando con esto de la hipnosis, ¿cómo puede captar cuando hay...? Ya se lo voy a explicar, ya se lo voy a explicar, no me acoso. Debe ser tan intensa. Sí, sí, sí. Yo los trato a todos como si fueran. Muchos son imaginarios, pero ¿para qué me voy a poner a averiguar? ¿Es real? ¿Es imaginario? O si es un hermanito, ¿no? Trátelo como si fuera el desencarnado que usted dice, ese espíritu. Si la persona así lo entiende y así lo sana, maravilloso, ¿qué era imaginario? ¿Qué importa? Vamos a ser por resultados y lo que importa es eso. Usted haga de cuenta que son espíritus. Si con eso la persona queda tranquila, si la persona estaba convencida de que tenía un espíritu, porque ojo con eso, el terapeuta no le debe hacer siembra de espíritus al sujeto si no lo tiene, si no lo cree. Es que usted tiene tres espíritus y la persona ni siquiera ha pensado en espíritus, pues ya le empezó el terapeuta a hacer esa siembra. Si ahora la persona va a salir peor porque ahora va a llegar a la casa a decir, me dijeron que yo tenía tres espíritus, que tenía un muerto encima, que me cayó el muerto, que me cayó el 20. No le ponga tu cosecha, como dice el maestro. Si la persona llegó convencida de eso, usted trátele como si eso fuera real y ayúdenlos a encaminar a la luz. Listo. No importa si es o no es. Tienes que entenderlo, linda. Si el que vino dice, tengo 15 muertos encima, ok, le dice, sacamos los 15 muertos. ¿Me entiendes? Sí, lo que pasa es que había una terapia de una niña, creo que era como de 15 años, ella decía que ella no podía tener, no podía tener novio, ella lloraba mucho, ella era rebelde, y después el doctor Aurelio se dio cuenta que era el hermanito muerto, que era como que no la soltaba. Por eso era, esa era la duda mía, ¿cómo sabía que él estaba... Pues con 30 años, con 30 años. Por eso, por eso, pero cómo... También te faltan 29 para que puedas saber cuál es... Pero, ¿cómo puede entonces uno saber? Mire, Jesús, Jesús dijo, por los frutos se conoce el árbol. Si ese supuesto espíritu está dando buenos mensajes, le está ayudando a usted a hacer la terapia, pues trátelo como un supuesto espíritu. Pero si ese supuesto espíritu está haciendo daño a la persona, está dañando la terapia, trátelo como un espíritu que hay que encaminar a la luz. O sea, no se preocupe por saber si eso no es. Trátelo como si fuera basado en las creencias del paciente que es el que está consultando. Pero yo no me preocupo por saber si eso no es. Lo trato como si fuera desde el punto de vista terapéutico. Lo que ella dice, Aurelio, es que en una sesión tuya, ella dijo que tú adivinaste, entre comillas, que había una posición ahí, ¿no? Sí. Pero ella quería saber cómo hiciste tú. No, eso ya es como cierta intuición que uno va adquiriendo con la experiencia. Y otra terapia parecida es una de Salomé. Que fue en otra vida, vivía en España, que tenía un espíritu, Natalia, que se suicidó, en fin. Cada terapia es distinta y a veces uno le llega como él, se le prende el bombillo y adivina, acierta. Pero no es que haya un método para hacerlo. Se lo va enseñando a uno la experiencia y yo tengo experiencia ya de 30 años. pero cuando yo empecé, empecé como usted, yo no tenía nada de experiencia. Pero tenías el don y las ganas y leías y estudiabas, ¿verdad? Sí, pero el don tampoco lo tuve desde niño ni desde joven. El don lo tuve ya cuando fui viejo que ya la gente me decía don Aurelio. Pero antes no tenía ese don. Sí, la práctica. Así es la práctica. Muchas gracias, muchas gracias. Ok. Aurelio, les dije a los participantes que iba a sortear una sesión para el mes de septiembre durante el curso. Sí. Entonces, les dije a los que participaban desde el comienzo y acá tengo 14 personas, ahorita hay más, ¿no? Pero dame un número del 1 al 14. 13. Uy, 13. Nancy Gloria. Nancy Gloria, ¿puedes poner tu cámara? Buenas noches. Sí. ¿Ya estás en Lima, tú? Sí, en Lima, Perú. Ya, bueno. Entonces, te ganaste la sesión presencial con el maestro durante el curso en septiembre. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Muy amable. Es que tu apellido es tan lindo. Lo decía tanto, fíjate. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Gloria. Bendecida, me siento. Yo lo estoy tomando, tomé la foto a los que entraron temprano, vivieron tomando la foto y la que estuvieron, porque los que ya han llegado después ya no tenían acceso, ¿no? estaban acá para que vean que no, este, estaba Hugo, Guillermina, Marco, un número de teléfono, doscientos veinticinco cero cuarenta y ocho, estaba Elena, estaba Ana, estaba Mina, estaba Leoncio, Bayron, Nancy Gloria, Janet Kimberly, Mirta, Miguel y Linda, son los que estuvieron desde el comienzo, que son los que me he y ha salido. Ahora no sé si, si alguien más quiere, pero ya no va a ser necesariamente con Aurelio, pero puede ser con uno de los, de los participantes, si desean, volvemos a dar otro número, ¿qué dicen? ¿que sí o que no? A ver, ¿da otro número, maestro? Ocho. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, le toca a Marco, entonces, Ana. Ana, 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 ¿está Ana? Así está Ana. Ana, ¿tú estás en Lima? Abre tu micrófono. Hola, buenas noches, sí, estoy en Lima. Ok, listo, entonces, será la segunda afortunada para participar en una sesión presencial en el mes de septiembre, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, que el lugar ya lo vamos a determinar, ¿no? Y lo voy a comunicar. También, todos los que se han participado hoy día, ya les voy a enviar el enlace del Zoom para que puedan participar de los cafés que hacemos con gente de todo el mundo. Como ya dijo el maestro, él va vendiendo, regalando prácticamente su sapiencia, su sabiduría a nivel mundial. Entonces, lo conocen en medio mundo y un poquito más y participan ahí, participan de Europa, participan de varias zonas, ¿no? Entonces, ahora ustedes también van a recibir el Zoom para que puedan participar igual como han participado hoy día. Igual, bueno, si alguien está interesado en el curso, con mucho gusto, tenemos que dar el primer paso. Linda tiene las ganas, la voluntad, pero está poniéndose limitaciones. Es que yo tengo que dar el paso para poder continuar. Todas las carreras empiezan por el primer paso, ¿no? ¡Ay, no, Gloria, que es muy caro, mucho dinero! Es relativo. No, pero ella dijo que va a ir en burro. ¿Y el burro qué? El primer papamóvil que hubo en la humanidad no fue un burro. Simón Bolívar, ¿cómo se trasladaba? Caballo. En burro. Y el primer papamóvil en el que se movía Jesús no era un burro. Claro. Ya hoy en día son Mercedes Benz y son con vidrios blindados, pero no hay tiempo a Jesús le tocó un burro común y corriente. Cierto. Bueno, a los que han ganado su... a los que han ganado me escriben, por favor, para anotarlos y mantengamos la comunicación. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a todos los que han participado, Leóncio, tú también puedes venir de Ecuador. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, no, tú estás en tumba, Leóncio, puede venir y Hugo puede venir, claro, yo me corrigiero. Hugo puede venir de Ecuador también, ¿no? Escríbanme y nos ponemos en contacto. Maestro, muchas gracias. Bueno, maestra. Gracias, maestro. Muchas gracias. Nos vemos en la tarde en el café. Gracias. Gracias. Aurelio, muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Nos vemos en el maestro. Gracias. El domingo a las 3 de la tarde ya les envío el enlace. Gracias, Lorita. Adiós. Chao. Gracias, maestro, y gracias, Gloria. Muy amables. Gracias, maestro. Gracias, maestro. ¡Gracias!